hola amigas y amigos del royal american school como están hoy vengo a hacerles una invitación pero antes un par de preguntas a ti que te gusta la música te has imaginado alguna vez estar tocando un instrumento musical junto a tus amigos quizás en un escenario y frente a una audiencia y además todavía no sabes qué hacer con tu tiempo después del colegio esta invitación es para ti me presento yo soy nicolás águila y este año seré el profesor del taller de banda te dejo esta invitación para que participes tú tus amigas y tus amigos de esta instancia para qué para que lo pasemos bien y desarrolles al máximo tu potencial inscríbete y nos vemos y